Yeah Estoy aquí en el estudio con Azmilie, man That's me, Young P.I.P. Sabe lo que siento esta noche Tengo a reventar y estoy empatado Yeah, yeah, yeah Look at me face, boy Notarás que soy un real nigga Rafón por la cual flipa tu chica Estoy en this car, real boy, man Oh my God Les hago flipar, don't be mad, never die Tengo a Azmilie controlando a esas babies Si tu nigga quiere eso, dile que me pase money Why, no te puedo ver, soy un real Rival, no tengo porque soy especial Yo hay niggas, consumo y le escupo con el humo Me llama Chulito porque siempre la doy por el culo Y es verdad, si me faltan, sorry, good, bad Muy real, como mis niggas de F.B.Y.P. Niggas, top de la y no pines Cuando estoy con mi nigga no faltes I'm a real boy, no sabes I live in this car, man, yeah I'm a niggas, smoke, wild I'm a niggas, smoke, wild Hey, niggas, no love Hey, niggas, no love Oh, mi gente, I'm fly Oh, mi gente, I'm fly Siempre in the sky Siempre in the sky Hey, you niggas, celebrate You niggas, celebrate You niggas, celebrate You niggas, celebrate Mina, I'm a mini boy Mina, I'm a mil jefe Pregunta por mi y verás que me conocen Me te trece No provoques si no me conoces Tengo a sufrir en los plazos Más niggas que te parece Tengo siete vidas como un gato Eso escucho que dicen No me hables de TR Voy a comer y en los papeles Voy a comer y en los papeles Como yo, eh, no te gusta lo que hago But I don't give a end I feel good this night, this night I feel good, man Real niggas, Nevada Eso te lo digo, man Bash me the light, ah Para un puto pretty ¿Cómo quieres competir? Si a la cama estás pipi Yeah, en los cálteres aparezco No lo veo nada serio No lo veo nada serio Si quieres verme Mi niggas, pa' qué dinero Mi niggas, no guay Mi niggas, no love Mi niggas, no love Mi niggas, no love Mi niggas, no love Siempre in the sky Siempre in the sky Hey, real niggas, celebrate Real niggas, celebrate El tour is night Real niggas, celebrate Real niggas, celebrate El tour is night ¿Sabes lo que pasa cuando estoy aquí arriba y vosotros ahí abajo? ¿Sabes lo que pasa con lo pienso que les duele lo que digo? ¿Qué? ¿Corre? Sarab Zolman fue DIY Eso es Steve Black, man Yeah, yeah Yeah, yeah Sé que subjetivamente piensas que eres el mejor Pero cuando llego tus ideas resultan peor Demasiado esencia lo que hace que eso tenga vigor Eso es Top Delight, Heavy White, nigga one love No tengo la culpa, es en la música, estés bajo fero Es el tanto pa' los fakers, colabo, pásame nero Lo siento por ti, dice jefe, nadie te ve Sufrí, pásame cero, fake nigga, te quiero prender Yo no vivo lo que vives, me lo puedes notar El talento está en mí y tenés que respetar No comiences una guerra que no podrás terminar Tengo a niggas con su lírica, te puede aniquilar Tengo a niggas con su estilo, tiende a vacilar Venimos comiendo vidas, de esos somos Top Delight Si no pagas por colabo, me anote, puedo mirar Estoy con Admini, indiscreción, no puedo dar Un niggas more, un niggas more Hey, niggas no love, hey, niggas no love Con mi gente and fly, con mi gente and fly Siempre in the sky, siempre in the sky Hey, you niggas celebrate, you niggas celebrate Hey, for this night You niggas celebrate, you niggas celebrate Hey, for this night